¿Qué es el déficit de la Intendencia de Montevideo? En un total de 671 millones de dólares, casi la mitad de ese dinero, 48%, se destinó al pago de salarios. En declaraciones al semanario Búsqueda, las autoridades municipales señalaron que el déficit de 2013 se explica por mayores inversiones realizadas en el periodo y defienden su gestión como muy positiva. El director de recursos financieros de la Intendencia, Arturo Echavarría, dijo que el presupuesto destinado a inversiones aumentó 4,56%. Agregó que los montevideanos reclaman a la comuna mejores servicios, pero no quieren pagar más. A fin de mes, las autoridades concurrirán a la Junta Departamental para defender estos datos. Muy buenos días, muy buenos días y ya le damos la bienvenida al Edil del Frente Aplio, Oscar Curuchet, además presidente de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, y a Daniel Martínez, Edil del Partido Nacional, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, donde van a concurrir las autoridades municipales. Le damos la bienvenida a ambos. Empezamos con el Edil de la bancada de gobierno. ¿Cómo se explica desde la administración municipal este déficit que presentó el presupuesto 2013? Bueno, en primer lugar, buenos días a ti y a toda la audiencia. En realidad el presupuesto puede ser mirado con distintas perspectivas según lo que es el gasto, los ingresos y los recursos que tiene la Intendencia de Montevideo, pero fundamentalmente a nosotros nos parece lo más adecuado ver las intervenciones y las distintas obras y servicios que viene desarrollando la Intendencia de Montevideo a lo largo de todo el periodo de gobierno, en el cual el cuarto año en cuanto a la rendición de cuentas de este periodo de gobierno refiere, demuestra una vez más un crecimiento superlativo y sustantivo justamente en el área de inversiones de la Intendencia de Montevideo. La cual con recursos propios y con aportes también del Banco Interamericano de Desarrollo, logra llegar a un porcentaje anual cercano al 26%, esto duplica incluso lo que había sido el nivel de inversiones del periodo pasado, manteniendo el nivel de gasto en materia de funcionamiento, debemos ver que por ejemplo por funcionamiento tenemos el mantenimiento de la viabilidad de todo el departamento de Montevideo, pero también por ejemplo el subsidio al boleto. Y en funcionamiento, en la medida que crecen las inversiones, crece el gasto en funcionamiento, sin embargo la administración mantiene el gasto en ese sentido, con lo cual hoy se puede decir que Montevideo efectivamente da un paso adelante en crecimiento en cuanto a las intervenciones que se realizan en todo el departamento y la calidad y la cantidad de servicios que se prestan por parte de la comuna, se visualiza creo que recién en este cuarto año de la ejecución presupuestal con una mirada positiva por parte de la ciudadanía, con reconocimiento de que efectivamente todo lo que se está haciendo en el departamento. Martínez, desde su punto de vista, desde el punto de vista del Partido Nacional, ¿cómo vieron esta presentación del déficit de la Intendencia y del balance presupuestal? Bueno, muy buenos días a todos también, a la teleaudiencia, un placer estar aquí, Ana María. Bueno, obviamente que tenemos una opinión distinta, una opinión encontrada a lo que hace la presentación del balance de ejecución de este año, en lo que respecta a los números de la Intendencia Municipal de Montevideo y bueno, hoy se ve reflejado sencillamente en que ingresamos en el último año del periodo de gobierno y año a año, presentación tras presentación de balance y modificación presupuestal, vemos un crecimiento importante del endeudamiento que evidentemente y el déficit acumulado que no se refleja en las obras de nuestra ciudad y bueno, obviamente que nos preocupa y la visión que tenemos en función de los compromisos asumidos desde el inicio de esta gestión, basado en los tres ejes fundamentales que el Frente Amplio propuso a la ciudadanía desde el plan de movilidad urbana, proceso de descentralización con la inclusión del tercer nivel de gobierno y sumado al plan de desarrollo ambiental, vemos que los números preocupan y no se reflejan en el estado de la ciudad y las obras que vemos y que nos preocupa muchísimo esta situación del Partido Nacional. ¿Cuáles son esas obras que usted dice? Bueno, esas son las obras que la ciudadanía comienza a ver y que lo ve en forma positiva y que explican estos números. Sí, Ana María, primero que nada quiero manejar un concepto claro y que debe ser contundente para comprender por parte de la ciudadanía la realidad del endeudamiento. Hoy el endeudamiento que se ubica en el acumulado en 2.600 millones de pesos representa algo así como que si la intendencia rebaja a la mitad el rubro de inversiones en 2 años abate totalmente el déficit. Con lo cual nosotros podemos decir que el nivel de gastos, el nivel de endeudamiento es totalmente sustentable y efectivamente la administración con esto no corre ningún peligro en cuanto a poder realizar todas las obras y todos los servicios que se compromete anualmente con los vecinos y vecinas en cada uno de los cabidos que se desarrollan en los gobiernos municipales y también por supuesto con la Junta Departamental. En cuanto a la pregunta refiere, el plan de movilidad urbana en plena ejecución que tuvo un parate expuesto por parte de la Junta Departamental de Montevideo al no aprobar la implementación de la fase 2 cuando implicaba entre otras cosas la doble vía de José Bellón y un reclamo importante por un tramado social por una parte de la ciudadanía muy grande, si sin embargo mantiene en los hechos la ejecución por ejemplo de la finalización de Bolívar Artigas con recursos propios por parte de la Intendencia de Montevideo. Lo mismo en general flores, pero decir que el gasto se visualiza de forma diferente lo vemos cuando estamos asistiendo a una ciudad que está implementando en el centro, en Ciudad Vieja y en otras partes ya de Montevideo contenedores que permiten la discriminación de la basura para la disponibilidad en cuanto a lo que es los contenedores orgánicos e inorgánicos. La gran cantidad de compras desde que comenzó el periodo de gobierno de camiones que pudieran posibilitar la renovación de toda la flota, absolutamente toda la flota con lo que fueron intervenciones en gastos de la Intendencia de Montevideo con recursos propios en materia de limpieza urbana y de desarrollo ambiental que efectivamente hoy podemos decir que la Intendencia ha hecho un esfuerzo importantísimo, con la colaboración de la ciudadanía, pero que el esfuerzo ha sido muy grande por parte de la Intendencia de Montevideo. Y así en todas las áreas, en el área de la salud, en las policlínicas, en el gasto que se desarrolla en cultura, con los teatros, con la participación de actores, con lo que era antes Calle, hoy con contratos establecidos que permite disfrutar de la cultura a todos los montevianos en todos los rincones de la ciudad, del departamento, cuando sabemos que esto no es una competencia que se le asigna la Constitución directamente a los gobiernos departamentales, pero sí que permite disfrutar no sólo de esto, sino de tener, por ejemplo, hoy en América Latina la ciudad con el mejor saneamiento que es Montevideo, y que efectivamente esto se ha logrado con un trabajo permanente durante muchos años, pero que se sigue interviniendo en ese aspecto, y con lo que es la actualización, por ejemplo, en materia de poda, con el trabajo que vienen desarrollando todos los gobiernos municipales, y también en las obras de vialidad en caminería interna y externa que desarrollan cada uno de los entramados urbanos con recursos propios de la Intendencia de Montevideo y también con aportes del BID, que permite que hoy Montevideo se pueda actualizar en cuanto a lo que existía, un atraso efectivamente en muchos servicios y fundamentalmente en obras que necesitaba la ciudad, que necesitaba el departamento, y que se han ido concretando en los hechos. Daniel Martínez, a su criterio, ¿este déficit no se explica por las obras y por la inversión que ha hecho la Intendencia? Bueno, nosotros a priori, obviamente que no coincidimos con los números que nos muestra el Edil Curuchet en representación del gobierno y la administración, y mantenemos lo que te decíamos al principio en relación a lo que nos decía el Edil Curuchet, no se ve reflejado en las obras y no es necesario caminar mucho por la ciudad y ver, tanto en el cordón central de nuestra capital como en la zona periférica y en los barrios más desfavorecidos, que sigue siendo una ciudad sucia con grandes problemas en la recolección de los residuos, siguen existiendo problemas en el sistema de transporte, al punto tal que los nuevos refugios no se adaptan a la realidad y las necesidades de los vecinos, si nosotros salimos a recorrer los barrios y vemos que en algunas esquinas están los nuevos refugios y todavía siguen los viejos refugios, los vecinos siguen usando los viejos refugios porque los nuevos no se condicionan, la realidad es techos altos, ingresa la lluvia y en realidad ahí vemos y notoriamente se ve la mala inversión y lo mal gastado que están los dineros públicos, los dineros públicos que son de los vecinos de la ciudad y bueno, obviamente que tenemos una posición muy distinta y estamos muy preocupados por esta situación. ¿Coincide que los nuevos refugios han sido un mal gasto, han sido un fracaso en la utilización para los ciudadanos? No, para nada, no coincido, creo que en todo caso podrían haber sido diferentes, pero de ahí a expresar que ha sido un mal gasto para la ciudadanía, porque es algo requerido que se estableció con un trabajo mediante una licitación en la cual intervenieron ingenieros de parte de la Intendencia de Montevideo y más allá de que podrían haber sido diferentes, para algunos podrían haber sido mejores, otros tal vez podrían haber sido de forma simplemente distinta, pero lo que acá se tiene que tomar en cuenta es que los refugios patronales forman parte de un accionar permanente de la Intendencia de Montevideo, de establecer con obras y con servicios, como lo dijimos, y un incremento sustancial en las mismas que ve incrementado del 13% del promedio del quinquenio anterior al 26%. Es un esfuerzo enorme que ha hecho la Intendencia de Montevideo con el apoyo de todos los ciudadanos, no incrementando en ningún momento la carga tributaria, porque hoy estamos hablando que, para que tengamos una idea, el 2,3% o algo así del ingreso medio de los lugares uruguayos se destina a pagar tributos de la Intendencia de Montevideo, estamos hablando del 2,3%, o sea, también la contribución inmobiliaria además no se aplica desde el punto de vista de la realidad en cuanto al valor catastral que se debería aplicar si la Dirección Nacional de Catastro estuviera al día con lo que es la imposición tributaria que permita a la Intendencia aplicar el tributo en todos sus contenidos como debe hacerlo, y sin embargo, pese a ese retraso, se ha venido observando por parte de la ciudadanía una baja en la tasa de morosidad, un comportamiento de la ciudadanía consecuente con el trabajo que viene desarrollando la Intendencia de Montevideo y que efectivamente no podemos decir que hoy está afectando para nada las posibilidades económicas de la gente, en definitiva, porque estamos hablando que el 2,3% del ingreso medio de los hogares es lo que dispone una familia en cuanto a su carga tributaria. El Director de Recursos Financieros de la Intendencia, Arturo Echeverría, señalaba que parte de este endeudamiento se puede revertir si ahora con la nueva ley de patentes la gente vuelve a reempadronar en Montevideo. Es más, ahora ese reempadronamiento del interior a Montevideo se puede hacer de forma gratuita. La gente puede volver a reempadronar en Montevideo al mismo precio porque hay una patente única. ¿Coincide que esta podría ser una solución para el déficit? Bueno, es un sueño más del Director de Recursos Financieros de la Intendencia que ojalá sea atinado y logre equilibrar las arcas de la Intendencia Municipal de Montevideo. Veremos en el correr de este tiempo qué sucede con eso. Pero insistimos, Ana María, de que el déficit, la magnitud del déficit y el endeudamiento acumulado de la Intendencia nos hace poner encima de la mesa una preocupación importante. Esto ha obligado a las autoridades de la Intendencia a recurrir prácticamente a un endeudamiento permanente. Ya no queda a quien más pedirle dinero de la Intendencia. Se le ha pedido al BID, se le ha pedido al Banco República, se le ha pedido al Gobierno Central. Dentro del Gobierno Central se le ha pedido a Antel. Es una situación que la verdad que alarma y preocupa y que compromete los destinos de la ciudad y los destinos de los contribuyentes a plazos importantes. La verdad que... Es así, es muy importante el endeudamiento de la Intendencia. Está endeudada con Antel, con el Banco República, con el Gobierno Central. Y considera, sí, efectivamente, que hay un problema para el futuro. Bien, para ser claros. La Intendencia de Montevideo tiene una línea de crédito con el Banco República de 340 millones de pesos que fue aprobada en el año pasado y que no fue utilizada hasta junio recién de este año. No tiene, por tanto, una deuda con el Banco República. Lo que tiene es una línea de crédito que la está comenzando a utilizar y la ha utilizado en una menor cuantía lo que puede hacerlo. En segundo lugar, una línea de crédito dista mucho de ser un endeudamiento en términos conceptuales. El endeudamiento con el BID, que tiene la Intendencia de Montevideo, es totalmente administrable y da cero al resultado del final cuando se pague todo lo que se tenga que pagar. Y esto está porque las cuotas son establecidas así, las amortizaciones que debe pagar la Intendencia de Montevideo mediante cuota por préstamo no representan más del 2,5% de los ingresos que tiene la Intendencia de Montevideo anual. Más del 2,5%, no representan el 2,5%. Con lo cual hoy decir que estamos preocupados por el endeudamiento es realmente un disparate. En tercer lugar, con la patente de rodado lo que pasó durante mucho tiempo fue que Intendencia del Interior del País, Casocolonia robaron efectivamente a Montevideo patentes con la cual veíamos circular por Montevideo y vemos todavía circular por Montevideo muchos autos con patentes de otros departamentos del país, del interior del país. Hoy con la nueva ley de patentes, efectivamente Montevideo está solicitando a todos los ciudadanos que viven en la ciudad, que utilizan las calles de la ciudad, que utilizan el entramado de la ciudad, que efectivamente aporten en Montevideo. Pero más allá de eso quiero decir que Montevideo no recibe del gobierno central. Lo que recibe el gobierno central de Montevideo es el aporte del 2,14% de la Constitución de la República que establece el aporte a todas las intendencias del país. Montevideo en todo caso subsidia al resto de las intendencias del país, porque Montevideo recibe el 12,9% de ese 2,14% de la Constitución de la República, que en realidad representa menos del 10% de los ingresos que tiene el gobierno departamental, menos del 10%, en Tancuarembó, en Cerro Largo, en varias intendencias del interior del país, diría que la mayoría, representa una cifra cercana al 50% de lo que recibe el gobierno departamental. O sea, podemos decir esto para que entendamos bien lo que reciben los gobiernos departamentales del interior del país y no miramos en esto los colores. Por ejemplo, Tancuarembó reciben el 50% del aporte del gobierno nacional. El presupuesto de gastos del gobierno departamental de Tancuarembó incluye un 60% de gastos en retribuciones personales. Un 60% de gastos en retribuciones personales. No puede ni siquiera hacer una sola obra, ni un solo servicio el departamento de Tancuarembó, entre otros departamentos del interior del país, si no es por los aportes del gobierno central. Dista mucho de esa realidad de Montevideo, por supuesto, y en todo caso habría que ver cómo se readecua el fondo de desarrollo del interior del país que sí tiene el interior del país y que por supuesto nosotros lo apoyamos y cómo efectivamente entendemos todos los ciudadanos del país y también de Montevideo, de que Montevideo también debería tener otros aportes incluso del gobierno nacional. Es lo que pensamos muchos, lo estamos discutiendo entre la fuerza política y efectivamente estamos de acuerdo con la implementación de una ley de capitalidad que permita a Montevideo tener otros recursos. Es lo que le corresponde. Yo no voy a tomar como ejemplo, Ana María, las intendencias o las 18 intendencias restantes de todo el país. Simplemente reitero lo que nos dicen los vecinos en la ciudad y reitero que por algo la intendencia de Montevideo es una de las que tiene mayor desaprobación en la gestión departamental y esto obviamente no es necesario revisar números, no es necesario revisar estadísticas, no es necesario revisar balances presupuestales, es nada más y nada menos que salir a conversar con los vecinos, los que me conocen saben que he estado durante este periodo recorriendo prácticamente la mayoría de los barrios de toda esta ciudad y es lo que nos dicen los vecinos. Pagamos impuestos de primer mundo, recibimos servicios de tercer mundo y un gobierno departamental que va a cumplir al final de este mandato un cuarto de siglo gobernando y administrando los dineros de los vecinos, la verdad causa una profunda alarma en toda la ciudad. Gracias a ambos por haber venido, volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTN.